¿Quieres saber cómo trasplantar y cuidar suculentas bebés que hayas propagado por medio de hojas? Pues acompáñenme en este vídeo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más aquí en Plantando Color y Vida. En este vídeo, como ya les dije anteriormente, les voy a demostrar cómo yo trasplanto las suculentas bebés reproducidas por hojas y cómo las cuido posteriormente después de su trasplante para que ellas crezcan saludables, sanas y sobre todo que no se mueran en el proceso. Así que sin más que decir, empecemos. Bien, aquí tengo macetitas pequeñas que son de las que yo sé comprar y como les he dicho anteriormente, yo las compro así pequeñitas y me vienen estas macetitas y pues posteriormente las voy trasplantando a medida que van creciendo. Entonces estas que tengo aquí me ayudarán para trasplantar estas pequeñas que ya no entran, están sumamente apretadas, no las puedo regar bien y ya las tengo que mojar las hojas, las cuales algunas ya se quieren dañear por ese motivo de que las estoy regando, mojando sus hojas. Esta es una Echeveria lilacina, me parece, igual les estaré dejando el nombre. La tierra que aquí ocuparé es súper quesueltita porque son más sensibles a la humedad, entonces hay que ponerle tierra que drene más rápido. La tierra que voy a ocupar ahorita es la que normalmente ocupo con las otras plantas, pero le agregué más arena de río, eso hará que tenga mejor drenaje. Como estas macetas pequeñas vienen con agujeros, vienen con agujeros bastante grandes, lo que haré es ponerle en el fondo hojas secas para posteriormente ponerle la tierra, cerrar el sustrato y así evitar que se me salgan demasiado cada vez que tenga que regar. Miren, así es la tierra, miren, súper que arenosita, es arena de río. Primero, antes de sacar las suculentas bebés, debemos de mojarlas, hidratarlas, porque como ya sabemos, estas plantas no es que de una se van a agarrar a su nueva damaceta, sino que le va a tomar tiempo hasta que las raíces comiencen a crecer y agarrarse de esta nueva tierra, este nuevo bono que le estamos poniendo. Entonces, preferible para que la planta no sufre tanto, es mejor regarlas antes de trasplantar. Una vez que las regamos, esto también evitará maltratar sus raíces. Las voy a virar, miren, están mojadas. Vamos a revisar cómo están para irlas sacando. Miren, como la tierra está húmeda, ellas salen fácilmente, sin que yo las lastime. Miren estas raíces cómo están. Tienen unas raíces muy bonitas. Miren, esta cómo está vuelta deformada, por la misma razón que están aquí apretadas. Miren, la diferencia, y es la misma, es la misma planta. La diferencia de estas hojas con estas hojas. Miren, la roseta es muy diferente. Esta está más alargada y esta tiene más forma de roseta. Pero sí tiene raíz, están muy sanas sus raíces. Hay que revisar sus raíces también por si acaso estén con cochinillas o tengan nematodos. Si la hoja madre se desprende sola, pues no hay problema. Y si no, miren, por ejemplo, esta se desprendió. Podemos poner la vuelta a propagar. Posiblemente vuelva a sacar otro hijo y posiblemente no, ya que está hidratada. Es una hoja que se ve perfectamente sana e incluso quedó con raíz. Quizás vuelva a sacar otra roseta, como también pueda que no, porque ya cumplió con su proceso. No perdemos nada con intentar. Miren, aquí tenemos otra roseta. Miren, como tengo el sustrato mojado, sale sumamente fácil con toda y raíz sin estarla maltratando. Si tiene raíces feas, las podemos arrancar para que vuelva a sacar raíces nuevas, con más energía, más fuerza. Y le ayudará eso también a crecer rápido. Y si vemos que están completamente sanas, pues dejémoslas ahí. Ya cuando están en este porte, ya debemos exponerlas al sol, aclimatarlas poco a poco, miren, poco a poco, para que ya vayan creciendo más sanas y más saludables. Una vez que ya las hayamos separado cada roseta, lo que podemos hacer es aplicarle un enraizante, el que ustedes tengan a la mano. Si no, pues en mi caso, el enraizante que yo estoy ocupando es el que me está yendo súper que bien. Entonces le he cogido FEM, es la canela. Entonces aquí que hago, antes de ponerla en su maceta nueva, lo que hago es aplicarle canela. Esto le ayudará a fortalecer sus raíces, le ayudará también para las plagas. Miren, miren, miren cómo queda, llena de canelita y la aplico en su nueva casa. Miren cómo queda súper que hermosa y así haré con todas. Le aplicaré canela. Si ustedes tienen otro enraizante, no hay problema, cualquier enraizante que le pongan, les será muy bueno para ellas. Es más para que ellas desarrollen más raíces, sobre todo fuertes. Les pondré ahí porque creo que no están viendo. Para que crezcan más rápido y saludables. Les haré un video de cómo hacer para que sus suculentas se hagan gigante. Así que estén atentos al próximo video. Voy a contarles los secretitos para que tengan suculentas gigantes en poco tiempo. Hay que tomar en cuenta también el riego. Estas plantitas son más sensibles al riego. Por lo mismo que son pequeñas, por eso las estoy poniendo en una maceta pequeña, porque así se secarán más rápido y evitaré este problema. Miren, aquí voy a poner esta que está rara. Vamos a ver qué forma se hace. Posiblemente por lo que estaba apretada está así y ya comience a sacar sus nuevas hojas bien y se forme la roseta. O si no, pues me quedaré con una suculenta mutante. Voy a seguir con esta, que esta se me están pudriendo. Miren, como ya no entra, me toca regarlas así todas encima. Y miren, por ejemplo, aquí se queda el agua estancada y esto hace que la roseta se pudra. Miren, por ejemplo, esta creo que se quiere podrir porque la veo... La veo que está ya como que aguada. Miren, incluso esta. Entonces, hay que trasplantar esto a tiempo. Las suculentas bebés son muy sensibles y no debemos descuidarlas mucho tiempo, porque si no, que se tiolen por falta de sol, porque ya comienzan a necesitar más luz, como es en el caso de esta. Ya necesita más luz, más iluminación para que esas rosetas se hagan más fuertes. Y al igual que su tallo, que están súper delgados ahí estirándose. Miren, aquí hay hojas que ya se... Estas parece que son las hojas que se han propagado y se han ya separado, pero tienen raíces fuertes al parecer, aparte. Asimismo, separaré con cuidado cada rosetita. ¡Ay, hay una lombriz! Miren esta. Han salido dos de la misma hoja. Miren, están cogidas en el mismo tallito. Miren, aquí tengo una Francesco Baldi. Y se me perdió la lombriz, espero no tocarla. A esos animales les tengo miedo. Miren, ahí está. Esta tierra ha estado llena de lombriz, aquí hay otra. Lo cual no es malo, es bueno. La lombriz le hace bien para las plantas. Solo que no, 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 me llevo con ellas también. Miren, esta roseta está súper que grande, pero alargada, debido a que estaba aplastada con las otras. Aquí vienen dos rosetas en una sola hoja. ¿Qué hacer en este caso cuando se queda con la hoja? Con la hoja madre. Aquí hay dos opciones. Una la podemos cortar y pues le aplicamos canela o cualquier cicatrizante para que cicatrice y no se vaya a podrir y posteriormente comience a podrir la roseta que se procreó por medio de la hoja. Entonces, la podemos cortar y cicatrizarla y plantarla. ¿Cómo también podemos dejarla? Miren, en este caso, cuando las rosetas son así, hay una posibilidad de que la planta hijo crezca y alcance el tamaño de la hoja madre y no se va a notar la diferencia. Otro caso que suele pasar es que ya al pasar el tiempo, el hijuelo termina absorbiendo todos los nutrientes de la hoja madre y termina la hoja secándose. Una vez que ya se seque, pues la arrancamos con facilidad o simplemente la mayoría de las veces se arranca sola y la sacaremos sin ningún problema. Así que lo que yo aquí más hago, yo no la corto porque se corre el riesgo de que se llene de hongo, se infecte y posteriormente ese hongo avance hasta el hijuelo. Así que como a mí no me afecta la hoja, yo lo que hago es plantarla con toda y hoja. Les agradezco de todo corazón a todos aquellos que ya se han suscrito. Gracias por haberlo hecho y bienvenidos. Les mando un abrazo de bienvenida inmenso a todos ustedes. Gracias por formar parte de esta pasión por las plantas. Lo hice, el canal lo hice con ese propósito. De llegar a todas aquellas personas que son apasionadas por las plantas. Que les encantan las plantas. Y quería compartir este amor, este gusto con más personas. Ya que a mi alrededor, pues no, cuento con muchas. Yo soy la única loca por las plantas en mi familia. Entonces yo dije, quiero compartir este amor, esta pasión con otras personas. Que me entiendan, que me comprendan en este proceso. Por eso, por eso les agradezco mucho de todo corazón por suscribirse. Porque sé que cuento con ustedes, sé que ustedes me van a escribir cualquier cosita. Que a mí también me gustan las plantas. Yo tengo esta, yo no tengo aquella. Pues a mí me faltan muchísimas, aquí no encuentro mucha variedad. Bien, entonces ahora lo que haré es sacar esta de aquí. Que se está etiolando para que crezca mejor. Y que les deje más espacio que el calanchoe. Esta planta crece súper que rápido. Ahí. La dejo así viradita porque ya tiene raíces, está creciendo hacia un costado. Así que la dejaré ahí nomás. Para que se siga agarrando. Y aquí voy a poner... Estos calanchoes. Ya las poniendo bien bonitas. Tienen sus raícitas. Sus tallos están débiles porque se están etiolando. Ya tengo que irlas exponiendo más al sol. Para que vayan creciendo fuertes y sobre todo rectos. Porque están todas chuecas. Porque están buscando la luz. Donde las tengo les da sombra. Cada cuánto regaré aquí. Aquí regaré cada que el sustrato esté seco. En este caso, como les dije, ya ellas ya las había hidratado. Miren estas raíces. Ya las había hidratado anteriormente. Para que no vayan a podrirse. Porque muchas de las veces cuando trasplantamos y regamos enseguida. Estas plantas suelen absorber demasiada agua. Al no estar todavía agarrada a la nueva tierra. Y posteriormente se pudren. Entonces, por esa razón, yo les recomiendo primero regarlas antes de trasplantarlas. Para que así ya podamos darle un riego moderado. No regar en abundancia, sino que un riego moderado. O sea, solamente humedecer la tierra. Para que ellas comiencen a sacar sus nuevas raíces y agarrarse a su nueva maceta. Así quedaron nuestras plantas, nuestras suculentas ya trasplantadas, ya separaditas para que crezcan saludables. Aquí lo que debemos tener muy en cuenta es el riego. Y debemos abonarlas con abono de crecimiento. El que tengan ustedes. En este caso, yo ocupo todo orgánico. Y el que sé ponerles a todas mis plantas para que crezcan. Es el agua de arroz. Ya que el agua de arroz es muy rico en nutrientes. Que resulta un fertilizante de primer orden para el cultivo de nuestras plantas. Este le brinda proteínas, fibras, aminoácidos, calcio, fósforo, hierro, zinc y potasio. Todo esto es muy esencial y beneficioso para el crecimiento y desarrollo de nuestras plantitas. Otro abono también que podemos ocupar es el agua de lenteja. Son ricas en la hormona llamada ausina. Que es un elemento clave para estimular el crecimiento de las raíces de nuestras plantas. Al tener raíces saludables y fuertes, pues obviamente hará que nuestras plantas crezcan más saludables. Y de esta forma es como estas preciosuras crecerán muy rápido y llegarán a tener suculentas muy grandes. Si quieres saber cómo tener suculentas grandes en poco tiempo, no te pierdas el siguiente video. Así que estate atento. Gracias por ver hasta el final. Espero que esta información les haya servido mucho. Lo pongan en práctica. Déjenme en los comentarios cómo hacen ustedes para reproducir y posteriormente trasplantar sus suculentas bebés. Y si han tenido éxito en ello, les mando saludos de todo corazón a todos ustedes, a todos aquellos que ya se han suscrito. Les agradezco un montón. Y si todavía no te suscribes, te invito a hacerlo. Chao, se me cuidan. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.